¿Tienes cita, caballero? Soy un viejo amigo, solo quería ver a... ¡Aparta! ¡Ve a probar la batidora o cualquier cosa! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Mamma mía, qué corto estás! ¡Entra, presto! Las cosas me van bastante bene, bastante... No me quejo. Pero, en fin, no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Ha salido en la tele, en un desfile en Prega o en Praga? Milano, mio caro, Milano. Con super motelos. ¡Ja! Esas niñetas flacas, de labios inflados, que solo piensan en sí mismas y que no tienen nada de super. ¡Ja! Yo antes diseñaba para los dioses. Hmm, a lo mejor tú me traes un reto, ¿no? Me sorprendió tanto que me llamaras. Edna, solo necesito un remiendo. Hmm, cuesto de mega magia, de modelo molto resistente y tú le has hecho un agujero. ¿Ma qué has estado haciendo, Robert? A ver, ¿trabajos heroicos nocturnos? Eh, no sé. Debí de hacérselo hace mucho tiempo. Sí, claro. Más espantoso este traje. No puede salir con esto. No te lo permito. Hace 15 años vale, pero a la hora, ¡buah! ¿A qué viene esto? Tú lo diseñaste. Yo nunca miro atrás, tesoro. Me distrae del presente. Tú necesitas un traje nuevo, eso está claro. ¿Un traje nuevo? ¿Y dónde rayos consigo yo un traje nuevo? Ni lo sueñes, imposible. Estoy hasta arriba. Así que pídemelo antes de que entre en razón. Espera. ¿Quieres hacerme un traje nuevo? Me presionas mucho, Caro. Mas sí, acepto. Te haré algo osado, sensacional, heroico. Sí, pero que sea clásico. Igual que... ¡Dinagai! ¡Oh! El tío iba a ser un dandy con su capa y sus botas. ¡Nada de capa! ¿No soy yo quien debe decidirlo? ¿Recordas, Mister Relámpago? Alto, poderes tormentosos, se le daban bien, Iban Bini. Escucha, Esla. ¡15 de noviembre del cinquantoto! Acababa de salvar el mundo. Tutu era bene cuando se le enganchó la capa en un misil. Tampoco es que Mister Relámpago fuera una lumbrera. ¡Estrato, girl! 23 de abril de 57, la turbina de un avión le absorbió la capa. Edna, no generalices. Nunca se sabe lo que... ¡Veta, man! En un super ascensor. ¡Dinagai al despegare! ¡Splashman! Se lo tragó un remolino. ¡Se encapa! Allora, vete. Tendrás el tuotraje antes de tu próxima misión. Sabes que ya no ejerzo de superhéroe. Sí, como yo, Robert. Mas seguimos aquí. Edna, solo necesito un remiendo de veras. ¿Por razones sentimentales? De acuerdo. También te arreglaré el traje espantoso. ¡Eres la mejor de las mejores, Edna! Lo sé, Mio Caro, lo sé.